Está bien, para pasar la tormenta vale, ¿no? Y acá volvemos con... Ricitos de mar. ¿Dónde están? ¡Muy bien! ¡Infecta! Hay dos más allá. ¡What?! ¡What?! ¡Buee! 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 ¡Tanto sabía! ¡Buee! 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 ¡Start! ¡Ah! Entonces tengo que correr. ¿Por qué no me llaman antes de que te voy a garrar? ¡No paramos! ¡Adéjame! Yo no me acuerdo de uno, ¿eh? ¿Que te dan y correr así? No... Ok, ok, up this way. Dammit. Gotta get away. Ok, it's ok. Ok, you're here. ¡Buen amigo! ¡Mucha madre! ¡Venga banda! ¡No! ¡No! ¡Me rompanuelo! ¡Bum! ¡Oh! ¡Hay demasiado de ellos! ¡Yo te cobraré! ¡Vámonos! 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 ¿Quién es aquí? ¡Oh, mierda! ¡Vámonos! ¡A esta parte! ¡Vámonos! ¡Ah, del puro lo dejaba encerrada! ¡Rica de puta! ¡Pip! Lo dejaba bien encerrada. Ese es Joel. El personaje principal también. No tengo una mejor idea. Tenemos que asegurar a todos. Venga con una crew de limpieza. No tengo una muy chica de la mierda. ¡Dios mío! ¡Los policías están todos lados! ¡Vamos a la puerta! ¡Vamos a la puerta! ¡Vamos! Era más fácil con eso. ¡Ah, amigos! ¡Qué marca punto! ¡Pero esquivá amiga! ¡¿Esta! ¿Esta puerta no te va a durar durante mucho tiempo? ¿Puedo para que esquives? ¡Esquiva! ¡Esta puerta! ¡Esa es nuestra puerta! ¿Ves un camino allá? Aquí, utilice esto. ¡Hey, chica! ¡Dame una mano con esta cosa! ¡Puñe esto debajo de la caja! ¡Puñe esto debajo de la caja! ¡Tengo otra caja! ¡Clicker! ¡Dame esto debajo de mí! ¡Puñe esto! ¡Estoy maldito! ¡Puñe esto debajo de la cabeza! ¡Puñe esto! ¡Puñe esto! ¡Puñe esto! ¡Cuidado! ¡Venme! ¡Hasta la caja! ¡Puñe esto! ¡Puñe esto! ¡Puñe esto! ¡Puñe esto! Yo estoy con el Resident Evil que te voy a apuntar la cabeza, me quedo como eso. ¡Hey! ¡Por la ventana! ¡Vamos! ¡Claro! ¡Ah! ¡Me matan, boludo! ¡Qué nervios! ¡Ah! ¡Ah, mío, qué nervios! ¡Otra vez corriendo! ¡Me pegan una piña y me matan! ¡Vamos de esas puertas! ¡Ven aquí! ¡Vamos! Una piña, me tengo que ni me matan. Básicamente. Hey, soy Tommy. Es Joel. ¿Qué es tu nombre? Amy. Abby. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí. ¡Ah! 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 ¡Vamos conmigo! ¡Vamos! 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 Cuando yo era 12 encontré un esqueleto ¡Uh oh! Y... intenté hacerlo y se disparó de debajo de mí Espera, ¿cómo conseguiste el esqueleto? ¡Vamos! 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 ¿Por qué? Uh-huh. 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 I told you a real fucking story. I did tell you a real fucking story. Oh, you want to bite Mark? What? Do you hear that? Jesse? Just stay there, okay? Are you okay? Are you okay? Are you okay? What? Just turn around. What are you doing? Are you kidding me? You're supposed to be on patrol. There's a blizzard outside. Is that weed? Why are you here? People are counting on you. You get that? What we do matters. Well, then why aren't you at the fucking lookout? Because Tommy and Joel didn't show up. What do you mean? What do you mean? I'm looking for their horses when I saw lights. Maybe they just went back to town. No way. How much of their region have you covered? Not much. Then we split up. Go at it from different sides. We can cover the whole thing in a few hours. I don't like you riding solo. We don't know what's out there. Exactly. What if they need help? Okay. I'll head to the left. Dina can take south and you come from the east. But be smart about it, yeah? Yeah. Hmm. ¿Celoso? Hmm. ¿Celoso? Esa es la más fácil, ¿no? ¡Quemarlos! Esa es la más fácil, ¿no? Vamos a entrar. Vamos a entrar. Vamos a entrar. I know. How are you guys doing? We're good. Thanks. Yeah. Can I talk to you for a minute? You want to get those saddles off? No, no. It's all right. We'll just ride out the storm and get out here. No. You got any brushes or a tower or anything? You are nothing but lucky. You have no idea. Don't get electricity in here. Where the fuck have you been? There are solar panels on the roof. And where are these people? How long you all been here? Since yesterday. Yesterday? Yeah. What are you all doing out this way? Just passing through. You two live nearby? We do. A few hours down the hill. No, 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 no. Era obvio, era obvio. Nora, ¿todo claro? Está salido, ponlo contra la pared. ¡Sombie! ¡Suscríbete! 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 ¡Joel Miller! ¿Quién eres? ¡Suscríbete! ¡Amy! ¡Suscríbete! ¿Lo mata? ¿Lo mata? Tengo que sacar su pierna. Hazlo. Tiene la sangre que tiene la cura para la infección, digamos. Y ellos deben saber... Ellos deben saber que estaba con él, la chica esa. En todo el uno están juntos. Porque él la tenía que entregar a las luciernas y no la entrega. Estúpido. El viejo. No tienes que despegar esto. ¡Joyle! ¡Tommy! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¿Cómo voy a llegar ahí? Entonces, como él la entregó... Ese igual no lo sabe, me parece. Va, no lo sabe. En verdad, no es que no lo sabe. No lo sabe. Punto. Porque fue el secreto que le contó al hermano. Al principio del juego. No, por ahí no. 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 Por ahí no. 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 ¡¿Joel?! ¿Tommy? Deja ese ruido, boluda. Ah, me ha llegado justo. Ya, ¿no? Ya, ¿no? No, no, no. ¡Dio! 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 Acá atrás, ¿no? Ah, lo que quedaron a piña. Ah, bastante, pelotuda. ¡Hit her down! ¡Get off me! ¡Get her hand! ¡Get the fuck off me! ¡You got her! ¡Oh, you got her! Ok? Lock her. ¡You're gonna fucking die! What's going on? Let him go. Who is that? Let him go! She snuck in. Why aren't you posted up outside? We didn't think anyone was gonna show up. The hell did you expect? We got to get out of here, or the whole town's on top of us. You're done. You want what I want, right? End it. Now. Joel. Get up. Joel, fucking get up. Please stop. Please don't shoot. Joel, please get up. No! 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 Ah, boludo. Una parte de... No! 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 ficar lying down! Sub problem space! No! 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 ¡Date por muerta, rubia! ¡Elly! Lo siento... ¡Jesse! ¡Están aquí! ¿Por qué no se le llevan a Ellie? Crudo, ¿eh? O sea, es el personaje principal en la parte 1, John. Y... ¡Pum! En el 2 ya... ¡Fiambre! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Hola! ¿Puedo ir a dormir, por favor? Sí O sea, no pensé que le iban a matar tan temprano O sea, que le iban a matar, punto, pero tan temprano Pensé que zafaba Para tener los chicos que necesitáramos para hacer esto inteligente Nos creeríamos en Jackson vulnerable ¿Por qué? No hay nadie quiere eso Sí, pero eso es lo que pasa ¿Qué si nos atacan por los hunters? ¿Es esto tú hablando o es esto? Es un punto valiente Si fuera tú o yo, Joel estaría en medio de Seattle No, no, no ¡Era absolutamente no! ¡Como se ha fadido! ¡No se sabe por cierto que están de Seattle! Washington Liberation Front, that's what you said was on those patches what if they stole those jackets that's what the WLF move what are you doing you know what I'm leaving tomorrow oh my god and if you want to come with me great you have no idea what you're walking into you don't know how large that group is how armed I don't care you can't talk me out of this give me a day to talk to Maria okay there's got to be some folks you can spare and if she won't budge well I'll figure something out one day please Para no estar tan invasivo Ahí mueve un poco la cámara Vamos a darle ploma a esos hijos de puta No lo puedo creer que Me hayan matado Igual está bien porque en realidad es parte de la historia Si te mueves a pensar es como la trama es La venganza de Ellie, ¿no? Supongo que es la trama principal de la segunda parte No me hagas esto Joel Miller Amigo, dos horas de juego y pasó de todo Drogas, muerte, sexo lésbico Amigo, beso lésbico Lo mejor, amigo, este juego Tiene de todo Huida de zombies Quiero parar en su casa antes de que nos quedemos No, 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 no hai Porimas, no, 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 no No, 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 no as aplicaciones No, 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 no No, 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 no. No, no seas úperas Bueno, no se Says No no T HOLRIS Сегодня Vamos a descubrir algo más en el camino, un coche o un coche o algo. Ok. Esto hace llegar a Seattle mucho más difícil. Puedes cambiar tu mente, ¿sabes? Lo sé. Solo no quiero que te sientas que tienes que... Ellie. Tú vas. Yo vas. Y una historia. Necesitamos comprar tu pantalón. Me golpeé por las puertas del norte. Pensé que queríamos salir de esa manera. Me separa. Me separaba. No, no. Me separaba. No, no, no. Me separa nomás. Hey. ¿Qué necesitas? Puedo ir a comprarlo. A él. Ok. Estoy bien. Por lo menos le enseñó a tocar la guitarra. Por lo menos, ¿no? Voy a estar aquí. Gracias. Sí. Amy. Ah, noto el nombre de la mina. Amy. Pobre. Como el cuaderno de Death Note ese. ¿Qué pone el nombre? Pollo. Me parece que no hay muchas cosas, ¿no? Para agarrar acá. A ver, el espejo. Muy bueno. O sea, fíjense la calidad del juego que me da el detalle del reflejo de la mina. Excelente. O sea, muy bien hecho. No sé, no sé. Creo que... Eso fue un buen día. Ese es el dibujo que le hizo ella, ¿no? Sí. Ay, pobre Amy. Cuando la encuentre. Igual como que me dejó... Me dejó medio confuso que no se hayan llevado a... A Ellie. Por el tema de la sangre. O no sabemos muy bien qué pasó en ese momento. Si justo llevaron los otros para rescatarla. O sea... Porque yo suponía que se le iban a llegar a ella. Si no, ¿por qué motivo? O solo lo mataron por lo que... Bueno, si es que lo mataron por eso. Quizás eran dos bandas distintas y ya está. Lo mataron porque... Eran de la otra banda. Punto. Supongo. De otra ciudad. País, continente. Yo qué sé. El hijo. Ah, no, la hija. ¿Tiene una remera de Argentina? No, no. No, no, qué ver. Parecido igual, eh. La hija de... La hija de Joel es de Argentina, papá. Todos sabíamos eso. Su chaqueta. Su chaqueta. Falopa. ¿Se agarró la mochila? Parecido. Me encanta porque dice dejar, pero te lo afanas en realidad. No lo dejas. Opa. ¿Ves? Dejar. Tic. Se lo guarda. El concepto de dejar... Todo está bien. Todo está bien. No es en serio. Vamos a descargar. O sea, básicamente le agarrar al arma, me parece. ¿No? Ahí está, mi hermano, mirá la foto de esa. Bien. ¿Dónde? Bájame un poco de tiempo para que pueda terminar esto. Te amo siempre, Tommy. Tommy. Y si es el hermano, amigo. Debería haberme llevado a mí con él. Deberías habernos dado un grupo para ir a esos malditos. Quiero que me pudiera. ¿Vas a intentar cerrarme? Yo prefiero que quedes. Eso no va a suceder. Yo prefiero que quedes, pero lo sé mejor. ¿Estás con ella? Sí. Sí. Sinceras, por lo menos. Sí. 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 A la esposa de Tommy. Del hermano de Joel. Que es el que mataron. Vamos. Se van juntando todas las piezas, ¿a poco? O estamos muy perdidos. Por lo menos yo estoy medio perdido. Gracias, María. O sea, era el cuñado Joel. Básicamente. O sea, era el cuñado Joel, básicamente. Día 1. Día 1. Día 1. Por las dudas. No sé. No sé. ¿Volvió al pasado? ¿O estamos en el mismo espacio? No sé. Sí. Joel no podía llegar a su arma. Dios. ¿Estás miedo? Bueno... No... No lo pensé. Solo... Solo salí ahí, grabé su arma, y... Me tiré la arma en la cara. ¿Cuántos años eres? 14. ¿Y cómo te fue el telaz? Ah, me la pasé montando un caballo. Qué bueno está la ambientación. Lo voy a seguir diciendo. Qué bien lograda que está. ¿Qué? Yo le pegé. ¡Gracias! Ya, me la pegé. Sí, soy una verdadera. ¿Y cómo estamos perdidos? No... No... Uh-huh. Ellos tienen un poco de confianza. ¿Qué de esos malos canibales que dijiste que te y Joel volvió? Ellos vinieron después de ustedes una vez. Tal vez estos WLFs están conectados con ellos. No... No... No parecía como el mismo grupo. ¿Para que esos malos mercados blancos de vuelta en Boston? ¿No? Se acercó a muchas personas. No veo el punto en suponerlo. Ok. Al menos... Hasta que descubrimos más información. Ah, más adelante seguramente se ha enterado lo que hizo. Joel. Joel. No vedad. Algo. Te doy. ¿No vas a ir a la entrada? Sí. ¿Estoy bien? ¿Puedo bajar? Otra carta de superhéroe. ¿Qué puedo jugar? Invisibilidad. ¿Puedo bajar? Sí. ¡Va a poder espiarme! Sí, eso es exactamente lo mismo. ¿Puedo bajar? ¿Puedo bajar? ¿Puedo bajar? Ah, no te deja pasar. Quiero ver qué pasa cuando te vas para el costado. O sea, tenés como un límite. Bueno, tiene que ser por allá. Por acá estoy volviendo. Acá hay un auto. Acá hay otro auto. ¿Se va por acá? Ah, me has perdido esto, eh. No, por acá. Además, la vegetación nos ayuda mucho. Aquí vamos. Supongo que estaba mal. Seguro que sabes a dónde vas. La pregunta es... Hay que ir para otro lado, ¿no? Bueno, están viendo los autos, supongo. Ah, sí. Al menos que quiera saltar. Vale. Y pasta, mira cómo se mueve por el viento. Qué genial le da. Norte. Voy a bajar para explorar esto. Quizás encuentro cositas. ¿Otra carta? Está hecho una carta de superhéroes. Está hecho una carta. Un mapa de la ciudad. Me parece que no se usa mucho el mapa. Gracias. Claro que parece quieto. Sí. Pensé sobre cómo escudimos nuestros resultados. Lo sé. Eso es lo que me asura. Cuando dicen eso es porque se viene algo. No, no, no. 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 Whoa. Is that the QZ? Yup. Watch the high spots. ¿Por qué entre por ahí en vez de por la puerta, no? Buena suerte. Nada por acá. La gente no deja nada. Alto servidor, amigo. Parece que hay algunos cracos ahí. En la pared, arriba. Vale. 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 Hay algo bonito en esa planta, con bastante licenciada. Caballola. Enfectado estaba 1, infectado estaba 2, estaba 3, y estaba 4. Bien... No hay nada de esto que cojones, cojones de vacío. ¿Son estos cagos? No hay cagos. Los soldados también tienen en Boston. Eli, ¿qué es esto? Hay que abrir algo, ¿no? Esto es igual que duro, ¿no? Estaré un ojo. Solo ve si puedes abrir la puerta desde el otro lado. Suena bien. Vale. Tranquila vos, eh. Nooo. Plac. C'est cachant. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Estoy bien! Aproca me murió. No te voy a pasar. Ah, bueno, pensé que tenía que pasar por el agujero pero no tenía que saltar. No te voy a pasar. No te voy a pasar. Ok, me wonder when this was written. La base de Ceravena. Eso es algo. No te voy a pasar. Si, le daría dos molotov. Ah, perdí todo. Claro que eso no funciona. Bien, ¿cómo obtengo el poder? Esa es un generador. ¡Va! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, mierda! Ok... ¡Elly! ¡Elly! ¡Por aquí! ¡Hey! ¿Todo bien? ¿Qué fue ese sonido? Tengo la puerta abierta. Tengo que descubrirlo ahora. Bueno, creemos en ti. Gracias. ¡Ah! ¡Ah! Bien, todo el que abrí en la puerta esa. Otra más. No, no hay nada más. me preocupa de eso, eh? Nunca darme la vuelta, no? Vamos a entrar a lo alto. Entra, ingrese el password. Código de la puerta de los controles. ¿Esta cuál era? Main0512. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No quedé el caballo en el medio, no? No, no, no. No, 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 no. Ahora, ¿qué? Hení una nota atrás. Hay algunos codos. Dice que hay una cadena de seguridad de WLF a algún lugar llamado Seravina. Seravina. So we find it? Hopefully we find our first WLF. Get them to talk. Go from there. Let's do it. See if they can enter a house. Oh shit, look. Cerevina Hotel. That's gotta be it.